Entonces yo era de desesperarme porque, bueno, para agarrar cosas que a veces no podía agarrar Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cómo encontré yo una que amo particularmente? Que es la de los signos del zodíaco, el capricornio En la década del 90 Ahí, a principios de los 90, estaba dando un curso en el Conservatorio de Sevilla Para profesores Y siempre, generalmente, hago demostraciones con niños Entonces había un grupito de niños que estaban ahí esperando que se empezara, que empezara el curso Y yo los miraba desde lejos, que estaban jugando Y haciendo unas cosas que yo no entendía que era lo que estaban haciendo Entonces, cuando les pedí que me enseñaran la coreografía O sea, el juego del capricornio Y me lo enseñaron Cuando lo paso, le pido a los que van a ser A los que me estoy dirigiendo Los alumnos, los amigos, los niñitos ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente de vez en cuando hace, uno hace así, baja? O sea, flexiona las rodillas Que medía qué es lo que está pasando Entonces, la canción esta te la voy a tocar porque es una canción lindísima La toco en Do Con los acordes Do, Re, Sol, Do Como las canciones, alguna de las canciones fáciles de Marielena Ocho Entonces dice Capricornio, Leo, Cáncer Hay que acordarse El primero que viene es Leo Capricornio, Leo, Cáncer Después viene Aries Aries, Libra, Pisistauro Escorpión y Sagitario Y al final de todo el Virgo Virgo, Géminis, Acuario Entonces, eso no se lo va a acordar fácilmente Pero si yo hago un curso, yo la enseño Se trata de aprenderla Sí, sí, podemos aprender el tema de una invención de bajo El tema de una sonatina de quien sea Podemos aprender Capricornio, Leo, Cáncer Aries, Libra, Pisistauro Escorpión y Sagitario Virgo, Géminis, Acuario La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Muy bien Y esto, ¿cómo se juega? Eso es muy interesante Porque esto es una canción cuadrada Como son la mayor parte de las canciones comunes Las canciones que no son cuadradas son valsecitos Y hay otras que no son cuadradas y son muy complicadas Pero la forma de luchar contra la gravedad Era el vals, el antes Un, dos, tres, cuatro Esta canción que es muy cuadrada Yo puedo hacer Un, dos, un, dos Un, dos, tres y cuatro Un, dos, 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 tres y cuatro Me, re, etc. etcétera está acompañada por tres movimientos o sea tres movimientos que son este de las manos el do y recibo 1 2 y 3 1 2 y 3 es como que me estoy rascando para un lado con la canción y con el movimiento me estoy rascando para el otro lado porque los acentos caen en distintos lugares y esto es una característica y muchas canciones de este tipo ahora la gente que está en el círculo están haciendo todo eso y lo hacen a la gran velocidad porque el chiste de esto es como los chicos imagínate las palmadas salen en lugares muy interesantes pero ahí no se termina la historia porque los chicos hacían así entonces eso no tuve la no tuve la imaginación o no fui suficientemente rápido cuando aparece el signo tuyo a tener que hacer así y volver a dudar en la primera pasada la canción quiere decir que cuando termina la primera vez mientras hace toda esta historia fíjate vos si sirve la música que es propaganda más grande de que le tengo que hacer a la música no como para disciplina hoy en día se dice si por la disciplina no este para controlar controlar este controlar muchos parámetros alguna cosa con las manos canto y además tengo que hacer así cuando viene mi signo y la segunda vuelta de la canción se cuentan los 31 días del mes entonces tenés que decir 1 2 y 3 y 4 5 6 cuando viene el día de tu cumpleaños te tenés que hacer así y quedarte ahí abajo entonces imagínate si vos lo ves desde afuera ves primero gente que hace así este hace así el otro hace así no entiendo nada que es esto este hace así no y este y este ahora si así se quedó qué pasa y cuando terminan de contar los 31 días se levantan y empiezan de nuevo bueno este es el poder de la música la sabiduría de la música por eso yo te digo a mí me encanta compartir lo que yo siento lo que yo sé siempre quise compartir lo que yo sé lo que yo capto y escuchar lo que capta el otro también eso es lo primero que deberíamos hacer en cualquier curso de música ya sea de instrumento de educación auditiva de lo que sea de juego los juegos son inteligentes estos juegos son juegos muy inteligentes no son juegos así nomás no son juegos así